Bueno, voy a hablar de uno de mis libros favoritos, se trata de La Cámara Lúcida, Nota sobre la Fotografía, el original La Chambre Claire, Nots sur la Fotografie, publicado en Callejo Cinema, Calimax y Oil, en París, y es un ensayo del año 1980, que está en su primera edición, publicado en la editorial Pai 2, en el año 1990, en traducción de Joaquín Sala Sanauja y en revisión bibliográfica de Joaquín Romaguera y Ramió. Bueno, es como digo, uno de los libros a los que vuelvo una y otra vez, que sencillamente es un texto fascinante, escrito por Roland Barthes, ya en la cima de su trayectoria académica, Tres años después de la muerte de su madre, que es el acontecimiento que va a marcar este libro y también los libros que escribe en estos últimos años, a finales de los 70, y que realiza, por ejemplo, el diario del duelo, fragmentos de un discurso amoroso o los proyectos de relatos que están compilados en el volumen Incidencias. La Cámara Lúcida se considera uno de los grandes libros sobre teoría de la fotografía, aunque en realidad es un texto, como veremos, que tiene un carácter fundamentalmente melancólico y autobiográfico, que se distancia mucho de todos los textos semióticos y retóricos y vinculados en algún momento vagamente al planteamiento o a la teoría estructuralista. Es un libro en el que arranca hablando de cómo la vida está hecha a base de pequeñas soledades y cómo la fotografía encarna una suerte de deseo ontológico y él va a guiarse, en la primera parte del libro, en una especie de fenomenología que tendría que describir la esencia de la fotografía. En la página 31 señala que lo que la fotografía reproduce al infinito únicamente ha tenido lugar una sola vez y así la fotografía repite mecánicamente aquello que nunca más podrá repetirse existencialmente. No hay otra cosa que una contingencia, una parcuticularidad absoluta y la fotografía es un touché, un estar tocado, una ocasión, un encuentro con lo real que tiene carácter infatigable. La fotografía es, por tanto, el ámbito de la contingencia y es algo que tiene que ver con lo que llama el lenguaje deíctico y tiene un carácter en cierta medida tautológica. Pertenece, señala Roland Barthes, al conjunto de los objetos laminares de los que no podemos separar dos láminas sin destruirlos como son el cristal y el paisaje, el bien y el mal, el deseo y su objeto. Uno de los elementos centrales de la Assemble Eclair, de la Cámara Lúcida, es la cuestión de entender la fotografía como obstinación del referente o como referencialidad y como algo que pareciera que estuviera adherido a la realidad, pero también la cuestión de que la fotografía no solamente reproduce la realidad sino que parece que colaborara en un inmenso desorden de los objetos y sobre todo en un desorden de los objetos en el que se desordena incluso nuestro deseo pues no vemos a veces el referente y tampoco encontramos el objeto deseado, el cuerpo querido. Ese desorden y ese deseo sacado a la luz a través de las fotografías es precisamente lo que motiva esta escritura o la escritura de este libro y sobre todo señala Roland Barthes que tiene que ver con la ambivalencia en la que él se encuentra como un sujeto que se desplaza constantemente entre un lenguaje expresivo y un lenguaje crítico. Un autor, Roland Barthes, que a partir del placer del texto va a insistir sobre todo en la corporalidad de la escritura y en la necesidad de que los textos sean textos del placer o sean textos del gozo y hablando del gozo, también es un gozo que no solamente tiene que ver con la intensidad de la vida sino también con la experiencia de la muerte o con lo que sería el retorno de la muerte de eso que ha sido según la fotografía y que también de repente ha desaparecido para siempre. Así en la página 43 se dice, ah sí por lo menos la fotografía pudiera darme un cuerpo neutro, anatómico, un cuerpo que no significara nada pero lo cierto es que la fotografía jamás encuentra el grado cero como tampoco hay un grado cero de la escritura como tampoco hay en el sentido de Cage un silencio perfecto como tampoco hay un espacio órfico definitivo. Lo que está haciendo en este hermosísimo libro Roland Barthes es contribuir a lo que él llama una historia de las migraradas dado que para él la fotografía es el advenimiento de yo mismo como otro o lo que llama él una disociación ladina de la conciencia de la identidad y sobre todo la fotografía sería para él el proceso por el cual el sujeto se transforma en objeto o incluso el sujeto se transforma en objeto de museo. Si miramos, dicen, los primeros retratos hacia 1840 sabemos que era necesario que se sometieran durante un largo periodo de tiempo a poses bajo una cristalera o a pleno sol y era como si estuvieran sufriendo una operación quirúrgica y así se inventó el aparato del apoyacabezas que estaban sujetos para que tuvieran inmovilidad como si fueran definitivas estatuas y este fotorretrato tenía algo de paralización del sujeto pero sobre todo es ese momento en el que pareciera que pudiera darse una verdad en la que no soy ni sujeto ni objeto sino más bien un sujeto que se siente devenir objeto y que vive una especie, dice Roland Barthes, de microexperiencia de la muerte. El fotógrafo o esta idea de la fotografía en relación con la muerte y esta idea de la muerte como eidos de la foto es algo central en este libro en el que va a ir, como sabemos, recogiendo algunas fotografías que son fotografías con las que no tienen una relación necesariamente de análisis histórico sino que él las va a ir cargando de un sentido o de una caracterización fundamentalmente afectiva empezando con la fotografía de Stiglitz esa fotografía de la terminal de tranvías de caballos de Nueva York del año 1893 Bueno, en toda esta cuestión no se trata del me gusta o no me gusta sino de la posibilidad que hay por medio de la escritura de animar las fotografías de mostrar lo patético de las mismas de colocarse como un espectador que intenta dar durabilidad y dotar de temporalidad de nuevo al tiempo atascado que se encuentra en las fotografías y para ello establece esta famosa distinción entre el studium que no es sino la aplicación a una cosa de una suerte de dedicación general ciertamente afanosa pero sin agudeza especial dividido del punctum que es lo que califica como el pinchazo el agujerito, la pequeña marca la pequeña mancha, perdón, el pequeño corte y también la casualidad el punctum es la herida y el punctum es lo que me despuntan y en este sentido sería como una contraposición entre el studium y el deseo o el deseo punzante como motor de la interpretación pero también la emergencia la fotografía de lo que llama la contingencia pura o mejor el análisis de la fotografía a partir de los detalles en la búsqueda de lo que él califica como una suerte de infrasaber la fotografía señala en la página 70 no es algo que tenga que mantenerse atormentada por el fantasma de la pintura sino que en realidad la relación fundamental es de la fotografía con el teatro y sobre todo con el teatro como un teatro de la muerte si la fotografía le parece, dice, más próxima al teatro es gracias a un mediador singular que es el mediador singular de la muerte y sobre todo por esa conocida relación del teatro con el culto a los muertos así dice en la página 72 los primeros actores se destacaban de la sociedad representando el papel de los muertos y maquillarse suponía designarse como un cuerpo vivo y muerto al mismo tiempo la fotografía es así una especie de teatro primitivo como un tableau vivant, como un cuadro vivo y que nos presenta el aspecto vivo y pintarrajeado a través del cual nos enfrentamos y también nos protegemos de los muertos la fotografía introduce una suerte de choque un shock pero también la fotografía introduce una rareza que sería la propia rareza del referente y esa rareza sería también que la fotografía no solamente nos punza sino que también nos desafía el fotógrafo aparece para Roland Barthes como un acróbata alguien que debe desafiar las leyes de lo probable e incluso de lo posible y en último término debe desafiar las leyes de lo interesante puesto que toda foto, advierte Roland Barthes es contingente y por ello fuera de sentido la fotografía solo puede significar y tender a una generalidad adoptando una máscara una máscara que es la máscara que nos han presentado los grandes retratistas que en cierto sentido son grandes mitólogos se ha señalado adecuadamente que el comienzo o el arranque del interés por la fotografía en Roland Barthes ya está muy presente en su famoso libro Las mitologías y como allí ya se está hablando a partir de retratos y también de fotografías publicadas en revistas ilustradas de la época La fotografía es esa máscara que a veces nos presenta de la mano de conocidas fotografías como esta de Richard Avedon la de William Gatsby nacido esclavo una fotografía del año 1963 pero lo que le interesa sobre todo a a Roland Barthes es la idea de que la fotografía es un objeto que puede hablar y también un objeto que es un objeto vagamente de pensamiento que nos permite desplegar un pensamiento que puede ser olfateado para buscar algo diferente en la fotografía y la fotografía es subversiva y no cuando asusta o trastorna o estigmatiza sino que la fotografía es subversiva cuando se convierte en lo que califica de fotografía pensativa esa dimensión esa dimensión de la fotografía pensativa es también esa especie de búsqueda que hace Roland Barthes constantemente de la fotografía como un espacio que se puede pensar pero también la fotografía como algo que se puede habitar como sucede con la fotografía que saca de Clifford que es esa fotografía de Charles Clifford del año 1854 o tal vez 1856 que es la fotografía de una casa pero que en realidad no se trata de una fotografía de una casa sino que se trata de una fotografía de Granada esto se trata de una fotografía de la Alhambra y sobre todo esta dimensión de un espacio habitable que también se convierte en un espacio fantasmático y que nos impulsa hacia adelante y que podemos decir que también es como una especie de presencia perdón por mis obsesiones de lo unheimlich de lo siniestro en el seno de la fotografía esa fotografía que no es una fotografía unitaria sino que se desdobla y se multiplica a través de la interpretación que nos lleva a evitarle a través de los detalles como he dicho de eso que nos punza de ese detalle que es algo gratuito y es algo casual más que causal y sobre todo ese punctum que a veces nos lleva hacia una mirada que fundamentalmente es una mirada que él califica de una mirada benevolente o una mirada de la ternura y esa dimensión de ver el detalle como ver otra cosa en las imágenes como detalles pregnantes ese detalle que le interesa que no es intencional ni es necesario que lo sea sino que aparece en el campo de la cosa fotografiada dice Roland Barthes como un suplemento como un suplemento inevitable y a la vez gratuito y no testifica obligatoriamente sobre el arte fotográfico esa idea de el punctum como suplemento es en realidad como una especie de rastro derridiano como un rastro del suplemento de Derrida que estaría presente en el texto bartesiano sobre el que como sabemos escribirá también más adelante Jacques Derrida en su hermosísimo texto Las muertes de Roland Barthes la fotografía no es por tanto meramente un arte de ver o un modo de la evidencia sino una suerte de deseo de estar allí y sobre todo de una búsqueda para Roland Barthes en este libro de un detalle que es el detalle que arrastra mi lectura es decir una viva mutación del interés por la fulguración la búsqueda de la marca de algo de algo que deja de ser cualquiera para convertirse en lo que él llama un pequeño estremecimiento un Satori dice recordando su interés por la cultura del Japón que está presente en el gran libro también con fotografías el imperio de los signos como una especie de paso en el vacío y sobre todo esa herida del puntum que hace que la mirada se convierta en una mirada insistente esto hace que la fotografía se asemeje dice en una parte brillantísima de este ensayo al haiku a esa idea de los micropoemas orientales que captan un instante y sobre todo que son lo indesarrollable lo que está condensado y que no admite una posibilidad de expansión retórica lo que nos presenta la fotografía y lo que nos presenta la tradición de la poesía del haiku que le interesó por ejemplo muchísimo también a Octavio Paz es una especie de inmovilidad viviente ligada a un detalle una explosión una estrella de cristal que está en el haiku y está también en la foto y que despliegan el proceso de la ensoñación o de la interpretación pero lo que le interesa también a Golan Barthes es la capacidad que tiene la interpretación para descentrar los detalles es decir para sacarlos de su centro y para conducirlo hacia otro lugar hacia una insondable modalidad de la interpretación que trastorna a la imagen y sobre todo esa especie de dificultad para nombrar lo que amamos y lo que nos punza y sobre todo de ese síntoma del trastorno que estaría introducido propiamente en la imagen fotográfica y es algo que es ilocalizable bueno es algo que por ejemplo es muy brillante en la interpretación bueno en la lectura y en podemos decir en la punctura que hace de esta fotografía que es una fotografía de nadar que se titula Sabornian de Bracha del año 1882 en la que aparece este marinero este capitán rodeado de estos marineros y sobre todo dice que a él lo que le punza son los brazos cruzados de este marinero pero también podemos decir que es la mano que se apoya sobre el otro y esa dimensión como de una familiaridad o de una cercanía que introduce un toque también de erotismo y de sexualidad pero también esa especie de espacio incierto que es un espacio dice agudo y reprimido un espacio que grita en silencio como un fogonazo que flota que es un fogonazo que aparece también en fotografías como sería esta imagen en la que estamos viendo a Philip Glass y a Bob Wilson fotografiados por Robert Mapplethorst Antoine Compañón ha hecho una sugerencia brillante sobre la sableclerc sobre la cama lúcida cuando dice que no es solamente una historia de la fotografía sino que es una historia de las manos es decir que esas manos y esa especie de acariciar con las manos las propias fotografías que está comentando tal vez sea un detalle fundamental en este libro que es un libro sobre la cuestión de la subjetividad absoluta pero también sobre ese absoluto o ese carácter interminable de la propia imagen fotográfica que en un momento dado aplica aquí a Frank Kafka cuando Kafka decía que fotografiamos cosas para ahuyentarlas del espíritu y sobre todo que decía Kafka que sus historias eran una forma de cerrar los ojos la fotografía debe ser silenciosa escribe Roland Barthes en la página 104 la subjetividad absoluta solo se consigue mediante un esfuerzo de silencio cerrar los ojos para hacer hablar la imagen en el silencio el puntum es por tanto un suplemento es lo que añado a la foto pero es eso que añado a la foto que sin embargo pareciera que estuviera siempre presente en la fotografía y es esa especie de movimiento de presencias dinámicas en el campo ciego y en la interpretación que hace que el puntum sea una especie de sutil más un suplemento pero también un más allá del campo como si la imagen lanzase el deseo más allá de lo que la propia imagen muestra es decir no solamente el resto sino el fantasma y también la mezcla de el alma y el cuerpo y la presencia de nuestros deseos en esa sensación de que la fotografía es lo que encuentra el momento del kairos del deseo ese kairos del deseo que también vuelve a aparecer en esta hermosa fotografía de Robert Mapplethor en la que también de nuevo la mano como una especie de media crucifixión estuviera mostrando esa sonrisa feliz pero también tendiendo la mano como que si quisiera tocar directamente el texto bartesiano con lo cual con lo cual a través también de la historia de la mirada de las historias de las puntualizaciones de las interpretaciones fotográficas que hace Roland Barthes estuviera también desnudando y desvelando su propio martirio su crucifixión su actitud cristológica pero también como una actitud de carácter fundamentalmente homoerótica en este libro que tiene en esta primera parte el carácter de una palinodia la segunda parte del libro como ha señalado Catherine Giacabone en su excelente ensayo traducido en Alfa de Cai Benjamin Bartes y la singularidad de la fotografía en este ensayo advierte con lucidez y es evidente que si la primera parte es una fenomenología de la experiencia fotográfica en la segunda parte es una fenomenología de la esencia de la melancolía o de la esencia de la elaboración del duelo en relación con la muerte de la madre comienza señalando como una tarde de noviembre poco tiempo después de la muerte de su madre Roland Bartes estaba ordenando las fotos y sabía perfectamente que esta era una actitud de fatalidad esta búsqueda o esta ordenación de las fotos está bajo el signo de Marcel Proust y este estar bajo el signo de Marcel Proust se marca aquí como una cita que dice esas fotografías de un ser ante las cuales lo recordamos peor que si nos contentásemos con pensar en él esta segunda parte es claramente una elaboración del duelo que es algo que ha sido sin duda asociado con la publicación del diario del duelo donde habla también sobre este reencuentro y de esta relación con las fotografías familiares lo que yo quería dice en la página 115 según el deseo de Valéry a la muerte de su madre era escribir una pequeña obra sobre ella para mí solo quizá un día la escriba con el fin de que impresa su memoria dure por lo menos el tiempo de mi propia notoriedad y esa búsqueda de una obra para su madre sería la de una historia no de la mirada sino de una historia dice que es histérica porque solo se constituye si se la mira y para mirarla es necesario estar excluido de ella la cuestión esencial en esta búsqueda de la imagen de su madre y de la condensación de la vida y la experiencia vital de su madre es la cuestión de si sería capaz de reconocerla y él después de mirar muchas fotos escribe que solamente reconocía a su madre por fragmentos es decir dejaba escapar su ser y por consiguiente dejaba escapar su totalidad dice a veces veía una fotografía y la reconocía diferencial o parcialmente y decía es casi ella y el casi es el régimen atroz del amor pero también el estatuto decepcionante del sueño y esta fragmentariedad del es casi es sin duda también lo que conecta la cámara lúcida con el hermosísimo libro fragmentos de un discurso amoroso pues dice acostumbro a soñar con ella solo sueño con ella pero nunca completamente con ella lo que tenía más presente decía de su madre era la claridad de sus ojos y sobre todo el genio del rostro amado y estaba buscando la verdad del rostro de su madre y la descubrió la fotografía que dice que descubrió era una fotografía muy antigua una fotografía con las esquinas comidas de un color sepia descolorido en la que había dos niños de pie formando grupo junto a un pequeño puente de madera muy invernadero con techo de cristal mi madre tenía dice entonces cinco años era el año 1898 su hermano tenía siete estaba apoyada a su espalda contra la baustrada del puente sobre la que se extendía el brazo esta parte de la descripción de la fotografía de la madre en el invernadero ha sido motivo de enormes y de continuas interpretaciones desde los que señalan como suele ser los intérpretes especialmente angloamericanos que es un recuerdo imaginario que es una invención fantasmal o fantasmática de la rememoración de la madre perdida de la madre muerta a los intérpretes fundamentalmente franceses que señalan que sí existía esa fotografía tal y como expresa en el diario del duelo que se encontró con ella o incluso Catherine Jacabone que de la mano de Enric Martí pues viene a decirnos que esa fotografía existe y que sería o podría ser esta que es la fotografía que se hizo para el libro el grano de la voz y estaría Oland Bartes escribiendo a mano escribiendo un texto con una fotografía enmarcada que sería la ampliación de la fotografía del invernadero de su madre que es una fotografía que no se muestra pero también podemos decir que no se muestra en el sentido lacaniano de que un objeto es solamente un objeto perdido y que existe únicamente en la medida en que no lo poseemos y no lo tenemos en el sentido heideggeriano la mano sino que estamos permanentemente en deuda o que es una falta que es una falencia y es una falta que se echa a faltar entendiendo que el resto no sabemos si es lo que sobra o lo que falta pero en cualquier caso es lo más importante lo que está buscando por tanto Roland Bartes es la claridad del rostro de su madre la ingenua posición de sus manos de nuevo aparece la cuestión de las manos es decir la inocencia soberana una expresión de esta niña que dice que es como una niña histérica como una muñeca melindrosa pero sobre todo lo que estaba buscando era la afirmación de la dulzura que su madre encarnaba inmediatamente publica la fotografía de Nadal que es la fotografía de la madre o a veces no es así la madre o la propia mujer del artista y esta idea de esta fotografía que considera Bartes que es una de las fotografías más bellas del mundo es algo que luego pone en relación con el canto del alba y con la música de Schumann pero sobre todo con la idea de que la fotografía del invernadero le orienta para certificar utópicamente la cuestión de que la fotografía es la ciencia imposible del ser único no podía omitir en su reflexión lo más importante que había descubierto esa foto remontándose en el tiempo los griegos penetraban en la muerte andando hacia atrás tenían ante ellos el pasado así he remontado dice yo toda una vida no la mía sino de aquella a la cual o aquella a quien yo amaba por tanto está ordenando las fotografías cuando estaba viviendo en la melancolía en la debilidad y sobre todo estaba escribiendo un libro que es un libro que no es una historia de la fotografía ni de las técnicas ni de la reacción de las fotografías ni de sus estilos sino que es un discurso sobre lo aparentemente insignificante del lenguaje y la suspensión de las imágenes frente al espacio propio del amor y de su música de la música al amor por tanto es un libro sobre la insignificancia del lenguaje y las dificultades del lenguaje para confrontarse con la muerte y sobre todo le colocan una particularidad que ya no puede universalizarse y que incluso encuentra dificultad para expresarse a través de la escritura sino que es la búsqueda de una vida que sería esa vida que él leía en la fotografía en un invernadero la esencia de la fotografía flotaba por tanto en esa fotografía particular y dice que decidió entonces sacar toda la fotografía su naturaleza de la única foto que existía seguramente para mí y tomarla en cierto sentido como guía de su búsqueda y es por tanto un trayecto a través del laberinto del duelo y del laberinto de la melancolía es un trabajo de imposible sutura o de imposible cosido de los bordes de una herida y es por tanto el trabajo en torno a una familiaridad que se ha tornado fractura a partir de la experiencia de la muerte que es algo que le lleva a leer ciertos estudios dice de Freud en los que nos habla del peligro de adorar excesivamente a la madre pero sobre todo ese empeño que tiene ahí con esa foto del invernadero Roland Barthes que es aferrarse a su sufrimiento que en realidad es respetar la singularidad y la potencia de su sufrimiento suele decirse dice en la página 134 que a través de su labor progresiva el duelo va borrando lentamente el dolor no podía no puedo creerlo pues para mí el tiempo elimina la emoción de la pérdida no lloro nada más para el resto todo permanece inmóvil puesto que lo que he perdido no es una figura la madre sino un ser y tampoco un ser sino una cualidad un alma no lo indispensable sino lo irreemplazable y esa dimensión de lo reemplazable es la cuestión de que finalmente la fotografía lo que presenta es una posición dificilísima que es la realidad como realidad que acontece en el pasado lo intencionalizado en una foto no es ni el arte ni la comunicación es la referencia y ese es el orden para Bartes fundador de la fotografía el nombre dice del noema de la fotografía noema en el sentido jusserliano en el sentido fenomenológico es esto ha sido pero esto ha sido es lo intratable y esta es la cuestión de una suerte de interfuit y esa dimensión del interfuit es una dimensión de una especie de infinitud del sujeto convertido en operador o convertido en espectador esto ha sido como aquello que aparece a través de la propia dimensión de la pose es decir como esa fotografía que nos presenta los objetos de la vida como objetos que parecieran reducidos a la condición de cadáver porque en última medida la fotografía certifica una dimensión de la mortalidad convierte todo lo viviente en algo proyectado hacia la muerte y es porque la fotografía sostiene Bartes es esencialmente melancólica y es esa melancolía de la fotografía la que va a ir extendiéndose ya definitivamente a través del libro en el que la fotografía que es una emanación del referente es una fotografía que se va ensombreciendo que trata de aproximarse al tesoro de lo acontecido al tesoro del pasado al tesoro del amor y de la ternura y la fotografía dice en la página 145 no sólo rememora el pasado dado que no hay nada prustiano dice en una foto sino que el efecto que produce en mí no es la restitución de lo abolido por el tiempo o por la distancia sino el testimonio de que lo que veo ha sido la fotografía tiene por tanto algo de resurrección y esa dimensión de la resurrección le lleva a pensar por ejemplo en las cualidades fotográficas del sudario de Tudín de la llamada Sábana Santa que sería una imagen que no está hecha por la mano del hombre sino que es ajeiro poietés y esa dimensión ajeiro poietés es lo que a él le interesa es decir lo real plasmado como una fulguración como una emanación de luz como una completa quemadura como algo candente como una imagen candente pero también la idea de que ese calor parece que estuviera desapareciendo porque en la fotografía lo que tenemos es como una especie de velo de malla en el sentido de Schopenhauer pero también la mezcla como os he dicho y la presencia combinada de lo real y el pasado o de lo pasado y lo real que se encuentran ahí al mismo tiempo dice que la fotografía es también un arte metafísico y es el punto de referencia de toda fotografía que nos asombra dirigiéndonos una pregunta fundamental la pregunta fundamental para él es la de por qué razón vivo yo aquí y ahora desde luego más que todo arte la fotografía establece una presencia inmediata en el mundo o mejor una copresencia pero tal copresencia no es tan solo de orden político sino que es también de orden metafísico y esa dimensión es la de mostrarnos lo que ha sido dado que la fotografía no dice forzosamente lo que ya no es sino tan solo y sin duda lo que ha sido y esta es la sutileza decisiva en la que se mueve Roland Barthes la esencia de la fotografía consiste en ratificar lo que ella misma representa es una especie de lenguaje que no es ficcional sino que es un lenguaje de la referencialidad y esa es la desdicha de este lenguaje que es un lenguaje que no puede ponerse a autentificarse a sí mismo el noema del lenguaje es quizá la capacidad o hablando positivamente el lenguaje es ficcional por naturaleza toda fotografía es un certificado de presencia pero también es la manifestación de algo real que no se puede tocar no es ni la imagen ni algo real sino que es algo real que está ahí pero está situado en realidad como algo ya desaparecido como algo que está colocado definitivamente en el pasado la fotografía es en cierta medida un arte mágico o es como la magia es la emanación de lo real en el pasado en este sentido es como un arte mágico que atañe al tiempo pero que también atañe a la autentificación en esta dimensión la fotografía es algo pleno pero que habla de la plenitud valga la paradoja de una ausencia hay una abundancia de elementos en toda fotografía la imagen fotográfica está llena abarrotada no hay sitio y en este sentido pareciera como si en la fotografía nada pudiera ser añadido pero sobre todo nada podría ser añadido porque como señala Bartes en la fotografía no hay futuro es decir solamente hay patetismo melancolía y presencia trastornadora o presencia perturbadora de un pasado que no se va a restituir es también la dimensión de la carencia de la esterilidad de la crueldad dado que dice no puedo transformar mi dolor y no puedo dejar vagar la mirada y en este sentido la fotografía dice en la página 157 es indialéctica la fotografía es un teatro desnaturalizado en el que la muerte no puede contemplarse a sí misma pensarse o interiorizarse o todavía más es el teatro muerto de la muerte en este sentido la fotografía es la prescripción de lo trágico la fotografía excluye toda purificación y toda catarsis en el sentido aristotélico en la fotografía está el tiempo atascado es una imagen de la detención pero es una imagen de la detención que constantemente nos impulsa a intentar que las cosas no estén detenidas y en este sentido la fotografía no es en esencia un recuerdo sino que pareciera que fuera un contrarrecuerdo o un recuerdo intempestivo bloquea y se convierte dice propiamente en un contrarrecuerdo y sobre todo estamos rodeados de fotografías pero también bañados de melancolía como señalan algunos versos de Rainer María Rilke la fotografía insiste Roland Barthes hacia el final del libro es una fotografía que es un agente constante de la muerte que tiene históricamente una relación no solo con la muerte sino también con la crisis de la muerte o con la crisis de la experiencia de la muerte que comienza en la segunda mitad del siglo XIX sobre eso ha escrito mucho o escribió un gran libro el hombre ante la muerte Philippe Ayer y también se podía tomar el ensayo del narrador sobre el scope de Walter Benjamin o el ensayo de Baudrillard el intercambio simbólico de la muerte para hablarnos de la desaparición de la ritualidad de la muerte en las fotografías parece como si la muerte se allanara y sobre todo el horror frente a las imágenes fotográficas es la de que no tengo nada que decir cuando contemplo la imagen de alguien que ha muerto pero tampoco tengo nada que decir cuando me confronto con la experiencia de la muerte de aquel a quien amo nada de su foto que contemplo puede profundizarla o transformarla esa dimensión en la que no hay nada que decir en la que la fotografía no es un monumento o es la renuncia al monumento y al mismo tiempo con la intención que tiene Roland Barthes de convertir este libro la Chambre de Claire en un monumento a la dulzura y el amor y el cariño que está depositado en la relación con su madre también nos muestra que no solamente que haya desaparecido una cierta experiencia decimonónica a la muerte y no fuera posible sostener un recuerdo de carácter monumental sino que la fotografía como testimonio y testigo de lo inactual tiene que ver incluso con la inmadurez con el deseo de aferrarse a un tesoro amoroso del pasado con la necesidad de testimoniar ese amor pero un testimonio punctualizante que también es un estigma es un detalle un detalle temporal que en realidad es un detalle catastrófico porque como dice en la página 165 en cierta medida la forma en la que está leyendo y aproximándose a las fotografías Roland Barthes es la del psicótico de Winnicott que está confrontándose con una catástrofe que no va a suceder sino que es una catástrofe que ya ha tenido lugar una de las fotografías que comenta Roland Barthes y que también aparece en la portada del libro que acabo de mostraros hace un rato de Catherine Giacabone Benjamin Barthes y la singularidad de la fotografía es la fotografía de Alexander Gartner que es el retrato de Lewis Pine del año 1865 es una fotografía como vemos de un joven muy hermoso que tiene ahí que está engrilletado y en una pared que parece que fuera una pared metálica en cualquier caso una oscura pared con unos ojos muy intensos y con el pelo alborotado y debajo ha escrito Roland Barthes la frase él ha muerto y él va a morir se trata de una fotografía en esta fotografía de Alexander Gartner en la que nos presenta este Lewis Pine que había sido uno de los que intentó asesinar al secretario estado norteamericano W. V. H. Seward y Alexander Gartner le fotografía en la celda antes de que sea ejecutado en realidad está presentado a través de la fotografía de Gartner de Lewis Pine está presentando toda la ejecución y toda la mortalidad sedimentada en la experiencia de la fotografía sobre todo en el modo en el que las está contemplando Barthes las está contemplando en soledad y sobre todo en esa era de la fotografía que es la época de la publicidad de lo privado la fotografía dice en la página 169 corresponde precisamente a la irrupción de lo privado en lo público o más bien a la creación de un nuevo valor social como es la publicidad de lo privado que es algo que lo está contando aquí en 1980 pero si lo ponemos en relación con las transformaciones de la fotografía en la era de Google en la era de Instagram en la era de los smartphones en la era de los teléfonos de los teléfonos móviles es decir en nuestra era y en nuestro mundo pues evidentemente la cosa se amplía de una manera vertiginosa en eso que ha llamado Joan von Cuberta la furia de las imágenes aunque se habla constantemente de que la Asamble Claire no muestra la fotografía de la madre de Barthes en el invernadero Catherine Giacavone ha señalado que en cierta medida podría decirse que esta es una variante de esa fotografía que no se nos muestra y sobre la que gira toda esta segunda parte del libro de Roland Barthes es una fotografía de la madre de Roland Barthes con su con su hermano y pone debajo únicamente el origen bueno esa imagen del origen es el origen de su madre pero es el origen del libro y es el origen también de la punctualización y tiene mucho que ver también con esas manos como atemorizadas esas manos de inocencia candorosa o de timidez que tiene en esa fotografía la niña y también esa dimensión en la que dice que no se puede profundizar en la fotografía y que insiste de nuevo la fotografía es llana como la muerte debería entenderse que en vez de la cámara oscura la fotografía es la cámara lúcida es la cámara clara pero en realidad es una claridad también de chiaroscuro es esta claridad de lo que nos pone en relación con un pasado y con una experiencia de melancolía pero también que impulsa una interpretación que pareciera que jamás pudiera detenerse pero también es ese deseo excesivo de algo indecible que sería la búsqueda no tanto del aura Catherine Giacabone ha puesto en relación como tantos la chambre claire la cámara lúcida Roland Barthes con la pequeña historia de la fotografía de Walter Benjamin digo no es tanto el aura benjaminiano cuanto un algo que sería el aire el aire como ese aire que nos permite respirar y que nos permite vivir pero también ese aire que nos falta cuando pensando en la fotografía del invernadero cuando uno comprende la loca verdad del esto es esto es lo que representa el sujeto perdido el ser amado que convocamos en la tarea del duelo de repente aparece ese satori en el que las palabras desfallecen el aire dice Barthes es la expresión de la verdad es como el suplemento inflexible de la identidad aquello que nos es dado gratuitamente despojado de toda entre comillas importancia el aire expresa al sujeto en tanto que no se da importancia el aire sería como el alma y al mismo tiempo la sombra pero también sería aquello urgente que uno tiene que buscar como una mirada de vuelta como esa devolución de la mirada que se encuentra en el aura benjaminiana es como si hubiera una mirada de un sujeto que está en la foto y que de repente tiene el poder repentino de mirarnos de mirarnos directamente a los ojos y esa devolución de la mirada sería una mirada que en realidad es una mirada interior una mirada retenida por algo interior como la mirada de esta fotografía de Quertés pero que también es la mirada del perro del perrito es una fotografía de 1928 y dice Roland Barthes sobre esta fotografía este muchachito pobre que tiene un cachorro acabado de nacer entre sus manos y que acerca su mejilla hacia él mira al objetivo con sus ojos tristes ansiosos asustados qué pensatividad tan lastimosa tan desgarradora de hecho no mira nada retiene hacia adentro su amor y su miedo la mirada con mayúscula es esto bueno el libro cualquier trozo que se lea del libro de Roland Barthes es un libro absolutamente maravilloso es decir es un libro de una belleza y de una emoción extraordinaria en el que va encaminándose hacia el final hablando del destino de la fotografía que sería el hacernos creer que hemos encontrado la verdadera fotografía total que es la inaudita confusión de la realidad del esto ha sido con la verdad del esto es que se convierte al mismo tiempo en una verdad constatativa y exclamativa que lleva a la efigie hasta ese punto de locura en el que el afecto dice el amor la compasión el duelo el ímpetu el deseo es la garantía del ser la fotografía página 192 en efecto se acerca entonces a la locura porque lo que hace es alcanzar lo que llama ahí la loca verdad se trata por tanto de la fotografía como una evidencia extrema como una fotografía que nos lleva a la locura y esa locura es el sufrimiento de amor y el sufrimiento de amor es también una dimensión en la que el amor desencadenado por ciertas fotografías es una especie de música que se hace oír estrafalariamente anticuada y esa música es la música de la piedad podemos decir la música de la piedad pero también esa imagen o ese imaginario generalizado que sería que en la época en la que no dejamos de consumir imágenes que es el presente donde esas imágenes parece que se generalizaran pero que también nos estuvieran constantemente desrealizando sin embargo en medio de la conflictividad de las imágenes contemporáneas hay esa posibilidad de establecer un cauce y un camino del deseo que es ese cauce del camino del deseo inmediato y sin mediación en el que salvamos las imágenes a través acaso de nuestra mirada punctualizadora hay que volver dice en la última página de la página 200 hasta la conciencia amorosa y asustada como la carta misma del tiempo un movimiento previamente revulsivo que trastoca el curso de la cosa y que yo llamaré para acabar éxtasis fotográfico y esta es la dimensión de la realidad intratable de esta carta del tiempo acaso recordando aquella idea de que toda carta llega a su destino en el sentido lacaniano de la carta robada pero también llega a su destino incluso cuando no ha sido mandado es decir aunque no hemos visto la fotografía de la madre de Roland Barthes que sería una obscenidad literal pues más allá de ese literalismo lo que aquí se abre es una especie de invitación o una invocación a nuestra capacidad para introducir nuestro deseo y nuestra mirada en nuestra propia historia en nuestra vida no para construir una autobiografía sino para socavar la certeza de nuestra vida y encontrar esos rastros esos restos esas heridas esas punciones esas puntualizaciones que nos permiten convertir nuestra vida en algo digno de ser rememorado o por lo menos en convertirse en escritura placentera por tanto recomiendo hoy de nuevo una vez más este libro de la cámara lucida de Roland Barthes porque es uno de los mejores libros que se pueden leer o por lo menos es uno de los libros que yo siempre vuelvo a ellos con tremenda pasión tengo conmigo todas estas hojitas que escribí hace tiempo con letra de pulga mis peculiares notas de lectura de la cámara lucida y es bueno un texto que recomiendo a mis alumnos y como digo que no deja de apasionarme y de emocionarme y de ponerme en relación también con aquellas viejas cajas metálicas donde están las fotografías que sin duda son los espacios de la revelación y donde se revela todo aquello que aún consigue afectarnos y con todo aquello que como decía aquí con este término lacaniano pero también podemos decir de las grimas todo aquello que touché todo aquello que nos toca y a mí hace muchos años me tocó y estoy tocado por la cámara lúcida y no dejaré de leerlo y revelarlo durante mucho tiempo